Estilócrata, bienvenido una vez más a tu canal de Estilocracia. Atarse las agujetas es algo que nos enseñan de niños y funciona muy bien. Tanto así, que todos nos sabemos esa manera clásica de atar las agujetas. Pero al igual que la moda y la tendencia, la forma de atarse las agujetas se va sofisticando. Por ello, hoy, en Estilocracia, te presentamos 5 maneras distintas de amarrarte las agujetas. 1. Ilusión A. Se procede a la forma estándar, comenzando desde abajo, pero siempre las puntas entran por arriba de los ojales. B. Al alcanzar la cima, las puntas se esconden debajo de la lengüeta del zapato. Ahí se producirá la ilusión. 2. Cremallera A. Se centra el cordón entre los dos ojales de abajo. B. Los extremos son invertidos, pasando por debajo del cordón. C. Se cruzan las puntas en diagonal hacia el lado opuesto. D. Ingresan al siguiente ojal por debajo de él. E. Repite los puntos 2, 3 y 4 hasta llegar arriba. Tu atado cremallera estará listo. 3. Charlie A. Tomamos dos diferentes colores de cordones, lo más largos que sea posible. Los cortamos a un poco más de la mitad. Usaremos una de las dos mitades cortas y una de las largas. Pero no te preocupes, las otras mitades servirán para el otro zapato. B. Posteriormente, atamos firmemente ambas mitades y enhebramos la parte larga por encima de los dos últimos ojales, pero introduciendo la punta cercana al nudo por debajo. C. Por último, amarramos los cordones de la manera convencional, como en el caso 2. Solo que en el último paso, cada punta termina de su propio lado. 4. Enrejado o Matrix A. Se centra el cordón en los agujeros inferiores, por debajo de ellos. B. Se cruzan las puntas hasta el cuarto par de ojales, ingresando por arriba. C. Ambas puntas suben derecho hasta el siguiente ojal del lado correspondiente, entran por debajo, emergen y vuelven a bajar en diagonal hasta el segundo par de ojales del lado opuesto. D. Por último, se sube un ojal al igual que antes y sigue en diagonal hasta el primer par de ojales desocupados. Cuando van en diagonal, ingresan por arriba del ojal. Cuando van verticalmente, por abajo, excepto en el último paso. 5. Nudo escondido A. Se insertan las puntas desde arriba en los dos ojales inferiores, dejando centrado el cordón. B. Un extremo sube al ojal que está directamente encima de él, por abajo. Y luego, cruzando horizontalmente al ojal opuesto, entrando por arriba. C. Ambos extremos quedan del mismo lado y suben ahora saltándose un agujero cada uno. D. Siguiendo a la par, ambas mitades cruzan de lado, ingresando por la parte superior del ojal y se repite todo el proceso de un lado al otro. E. Por último, al llegar al antepenúltimo par de orificios, ambas puntas quedan del mismo lado y se hace un nudo escondido. Estilócrata. Estas son las 5 maneras diferentes de amarrarte las agujetas. Estamos seguros que te darán ese estilo único y ese toque personal que necesitas adecuar a tus zapatos o tenis. Esperamos te haya gustado. Si es así, dale like y compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.